Bueno, pues empiezo ya. Empezamos ya, sin más dilación, para los compañeros que han sido puntuales y los que se vayan incorporando, pues nada, que conforme vaya avanzando el webinario, pues cualquier consulta, cualquier tema que queráis preguntar, tenéis acceso al chat. Vamos a empezar con las presentaciones y a dirigir un poco el contenido del webinario. Bueno, efectivamente, el webinario trata de unir dos mundos que estamos aquí representados y que llevamos dentro de Nusis Group. El mundo SAP, representado por mi compañero José María Velasco, gerente de la unidad de negocio de SAP, dentro del grupo de la parte de SOCIS. Y yo, Rafael Vidal, gerente de la unidad de ciberseguridad dentro del grupo Nusis. De acuerdo. Efectivamente, por todo lo que ha ido sucediendo en los últimos años, la seguridad ha ido tomando un papel preponderante, como sabéis, y cada vez las organizaciones con la transformación digital dependen más de las aplicaciones de los procesos empresariales automatizados. Esta automatización la representa a la perfección en el mundo SAP. Todos los que trabajáis en este entorno conocéis la complejidad y la dependencia de vuestras organizaciones de dichos aplicativos. Y todos los que estáis en el mundo de la ciberseguridad también sabéis la complejidad que en este entorno que se ha producido especialmente acelerado con, bueno, con el confinamiento y la posterior vuelta de las organizaciones a cierta normalidad. Tenemos cada vez, todos los trabajadores de las empresas están más descentralizados, se trabaja desde casa, se trabaja cada vez con más medios móviles para acceder tanto a SAP como a cualquier otro entorno. Y esto obliga a un esfuerzo extra, ¿no?, por parte de los responsables de seguridad para proteger estos entornos. Esa transformación digital también ha llevado al mundo SAP a la nube. Cada vez están más los datos en ubicaciones que no están controlados por la empresa. Ya no tenemos el directorio en el cual era nuestro tesoro y almacenábamos todos los datos de clientes, proveedores, formulación. Cualquier proceso de negocio antes estaba dentro de un servidor, un mainframe, y teníamos claro que protegiendo el mainframe de alguna manera protegíamos nuestra información. A día de hoy eso no es así. Efectivamente todos los compañeros, tanto trabajadores, proveedores y clientes acceden a las aplicaciones, a los aplicativos como SAP desde cualquier entorno y además sin pasar por las infraestructuras de la empresa. Con lo cual ya no es suficiente proteger la propia empresa con un firewall, con un endpoint para los puestos de trabajo, quizá con una protección de correo electrónico, ya que el intercambio de correo electrónico es vital en toda la gestión empresarial, sino que tenemos que ir un paso más allá y empezar a analizar estos entornos híbridos y todo lo que pueda suceder con ellos. Vamos a hacer una muy breve presentación de este mix, efectivamente esta unión entre los departamentos de SAP y de ciberseguridad. Dentro del departamento de ciberseguridad podemos dividir más o menos el tipo de trabajo que realizamos entre trabajo de consultoría en procesos empresariales, quizá esta parte es tanto de SAP como desde ciberseguridad, el enfoque es implantar una norma, unas buenas prácticas de seguridad. La excusa puede ser el esquema nacional de seguridad si sois empresa pública, la 27001 si sois empresa privada, normativa NIS si trabajáis con Estados Unidos, la GDPR para datos de carácter personal, que también se almacenan este tipo de aplicativos, es algo que ayudamos a implantar. Efectivamente, de hecho, la primera charla que va a dar nuestra compañía Rocío Dobado, consultora de seguridad de la información, va orientada hacia esta auditoría de cumplimiento y técnicas de seguridad en entornos SAP. El otro gran servicio es la auditoría más desde el punto de vista técnico, ¿vale? No tanto de vista de procesos empresariales, sino desde el punto de vista técnico, consiste en poner a prueba o revisar la seguridad de los sistemas que están dentro del entorno SAP, ¿vale? Hablamos tanto de un entorno en la nube como un entorno en premise que puede estarse en vuestras organizaciones, el front-end o el back-end, si es el caso, y luego, efectivamente, toda la infraestructura de clientes, es decir, desde qué medio se accede a estos entornos. Y por nueva prueba eso, pues, nos van a dar sendas charlas nuestros compañeros Óscar Atienza, responsable del equipo de Red Team, y Alberto Vallestín, responsable de soluciones de ciberseguridad, mediante una charla o un par de charlas dentro del capítulo de servicios de bastionado para entornos SAP. Bastionado es securización, ¿vale? Es hardening. Entonces, las guías de Hardening Guide son las guías específicas que publican SAP y gente especializada en seguridad para poder securizar estos entornos. Y, efectivamente, esto nos lleva a poder tener un servicio que es quizá la joya de la corona dentro del grupo NUNSIS, que es el servicio de seguridad gestionada, ¿vale? Operamos un ciberseguridad con más de 140 clientes. El equipo de ciberseguridad somos más de 130 personas que velamos por la seguridad de nuestros clientes. Y en el equipo de ciberseguridad gestionamos más de, bueno, más de 70.000 alertas a lo largo del año, con un total de unos 70-75 incidentes que pueden ir sucediendo y que tenemos que gestionar de cabo a rabo en el horario 24 por 7. Terminaremos la jornada dando unas charlas con nuestro compañero Ricardo Torres, consultor SAP del área de negocio de SAP, sobre herramientas de monitorización para controlar, monitorizar y recibir cualquier alerta del entorno SAP ETD. ¿De acuerdo? Sin más dilación, si te parece bien, José María, vamos a dar paso a nuestra compañera Rocío Dobado, que nos va a dar la charla de auditoría de cumplimiento y técnicas de seguridad en entorno SAP. Muchísimas gracias a los asistentes, os agradecemos mucho la asistencia y luego tendremos un turno de ruegos y preguntas. Podéis escribir en el chat o esperar a este turno para formularnoslas. ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante, Rocío. Gracias, Rafa. Buenos días a todos y bienvenido a este webinar. Voy a empezar compartiendo la presentación La seguridad en SAP y en todas las organizaciones como tal se nos presenta como un desafío, como un desafío que en ocasiones no sabemos cómo podemos abordar y en otras siempre nos van surgiendo dudas acerca de si lo estamos haciendo bien. Entonces vamos a intentar arrojar un poquito de luz en todo este tema y vamos a ir viendo poco a poco cómo podemos ir avanzando en el tema de la seguridad. Los IRP se utilizan principalmente para gestionar actividades empresariales y albergan lo que son las actividades empresariales diarias y albergan información financiera, de gestión de proyectos, de gestión de riesgo, cumplimiento, información que puede ser más o menos sensible para la compañía. Por tanto, tenemos que aplicar una serie de medidas de seguridad que sean adecuadas y acordes con la información que queremos proteger. Principalmente a lo largo del tiempo nos hemos ido encontrando siempre con una serie de problemas recurrentes en los IRP en general y en SAP en particular. Uno de ellos, pues el tema del software obsoleto. Es evidente y conocido por todos, que todos los sistemas de información deben estar actualizados siempre en la última versión para evitar agujeros de seguridad y evitar problemas que pudiésemos tener ataques no deseados. Entonces, es cierto que cuando se adquiría, tradicionalmente cuando se adquiría una licencia de IRP y después se hacían las instalaciones personalizadas en las empresas, llegaba un momento que resultaba bastante complejo actualizar estos sistemas porque se suponían muchos problemas, no se encontraban ventanas horarias y los parches estaban pensados para sistemas bastante estándar que después no se correspondían con la realidad. A medida que ha ido pasando el tiempo, que hemos ido evolucionando, estos problemas se han ido solventando, sobre todo por las soluciones de lo que son los sistemas como servicio, el software como servicio. Por tanto, es importante tener ventanas horarias preparadas para la instalación de los parches que nos afecten a los sistemas en producción y sobre todo tener entornos de desarrollo, de preproducción que sean lo más fieles posible los entornos de producción para probar estos parches de seguridad. Estar a la luz y tener siempre los sistemas afectados. Otro de los problemas que habitualmente se han ido teniendo son los problemas de autorización. Nosotros tenemos los procesos de alta, baja y modificación de los usuarios. Estos procesos inicialmente se inician desde recursos humanos. Cuando se dan de alta los usuarios, estos usuarios deben tener los accesos que requieran cumplir el principio del mínimo privilegio posible. Cuando un empleado va cambiando, va rotando por diferentes departamentos de una empresa, es importante que esos permisos que se han ido otorgando a lo largo del ciclo de vida dentro de la organización vayan variando y se vayan modificando en base a sus nuevas funciones profesionales, porque si no, llegará un momento en que este usuario tendrá excesivos privilegios, por lo cual la segregación de funciones puede verse comprometida por este tipo de prácticas. Por tanto, es bueno tener revisiones periódicas de los usuarios. Aparte de estos usuarios, que van a ir sufriendo cambios a lo largo del ciclo de vida, o incluso esas bajas de usuarios que no han sido comunicadas debidamente, nos pueden suponer unos accesos no autorizados a información corporativa, que pueden derivarse incluso en problemas como las cubas de información, con lo cual debemos gestionarlo. La formación también es importante a todos los niveles, no solamente a nivel de administración y de gestión, sino también a nivel de operación. Es importante que todos los empleados sepan cómo trabajar con las herramientas con las que día a día estamos desarrollando nuestra actividad profesional. Es importante tener, conocer cómo funciona, porque así vamos a evitar en la medida de lo posible los errores humanos. Y esto al final también va orientado a que es bueno conocer la herramienta, saber cómo administrarla, cómo gestionarla, para configurar esas medidas de seguridad que son necesarias para que SAP opere correctamente. Otro de los problemas que tradicionalmente no hemos encontrado en los IRP es el tema de la publicación del portal SAP en Internet. En ocasiones se considera adecuado o necesario publicar un portal de cara a Internet, un portal con determinada información corporativa, pero que tiene escasas medidas de seguridad. Normalmente, nos encontramos con que estos portales estaban publicados con un único factor de autenticación. Con esto, lo único que estamos consiguiendo es permitir un intento de acceso continuado y sin límite de tiempo para acceder a nuestra información. Por tanto, debemos utilizar otras medidas de seguridad para proteger esta información. Para solventar estos problemas y otros que se nos puedan presentar, podemos recurrir a lo que son los marcos normativos. El hecho de tener un marco normativo de referencia nos permite establecer mecanismos de control y evaluación las medidas de seguridad que tenemos implantadas, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel transversal o incluso a nivel sectorial. Los marcos normativos favorecen tener un marco de gobierno corporativo donde la dirección establece cuál es el camino a seguir, cuáles son las metas que quiere lograr. En esta definición de las metas, de los objetivos de la dirección, si la seguridad forma parte, está integrada dentro de lo que es el corre de la empresa, llegará un momento en que se van a definir qué sistemas y qué medidas de seguridad son necesarias para alcanzar esas metas y esos objetivos. Y, por tanto, vamos a poder implementar esas medidas de seguridad que son necesarias para conseguirlo, para alcanzarlo. Dentro de lo que son los marcos normativos, habitualmente, se tienen análisis de riesgos que son anuales o incluso antecambios significativos de la propia infraestructura. Lo bueno de los análisis de riesgos es que nos permite identificar riesgos y vulnerabilidades que vamos a abordar a lo largo del tiempo y con el cual vamos a implementar un plan de tratamiento de riesgo. Que no nos deja de ser un plan de acción, un plan de trabajo, de cómo vamos a solventar todos esos problemas que nos vamos a encontrar. Incluso, a medida que la empresa va ganando madurez en materia de seguridad, va a ir detectando posibles mejoras para poder ir avanzando en materia de seguridad. Todas las regulaciones, independientemente de si requieren certificación o no, siempre recomiendan o promueven el hecho de realizar auditorías internas o de controles internos, incluso auditorías realizadas por un tercero. Estas evaluaciones periódicas, es buena tenerlas, es buena hacerlas, porque nos van a detectar posibles problemas que tenemos en nuestro día a día y que no hemos detectado. Si estas auditorías están realizadas por un tercero, va a ser muchísimo mejor, porque van a ser auditorías totalmente impedidas. Y un tercero va a evaluar nuestros sistemas de información. Dentro de estas evaluaciones, en SAP, debiéramos centrarnos, sobre todo, principalmente, a nivel de proceso. A nivel tecnológico, evidentemente, siempre vamos a tener una auditoría para saber cómo estamos controlando los accesos del usuario, si estamos haciendo copias de seguridad, desarrollando planes de continuidad. Pero si nos centramos en SAP, sí es bueno definir cuáles son esos escenarios críticos, cuáles son esos procesos, y evaluar si se están desarrollando correctamente. De estos escenarios críticos que podemos tener definidos, es bueno levantar esos planes de continuidad, saber qué puede ocurrir si estos procesos fallan o no funcionan correctamente. Cómo vamos a responder en la empresa, cómo va a responder para solventar y mitigar el problema. También es bueno hacer revisiones de las operaciones diarias que se van haciendo. Hay veces que estas revisiones se pueden hacer diarias, porque así se lo requiera, pero hay otras que serán periódicas, que serán trimestrales o serán transemestrales, según se crea necesario. Los ciclos de aprobación se deben configurar en SAP y se deben también revisar. En normal, las empresas están vivas, van evolucionando, y esos ciclos de aprobación probablemente también tengan que evolucionar a medida que va evolucionando la empresa. A nivel de usuario, también se debe gestionar y se deben revisar esos usuarios que acceden a los sistemas de SAP a cada una de las herramientas y funcionalidades que nos permiten. Debemos tener clara la segregación de perfiles, que cada usuario acela a esos perfiles que realmente necesita para sus funciones laborales y que sean acuerdos con ellas, que sean coherentes. El mismo usuario que, por ejemplo, lanza una facturación, no debiera ser el mismo que vaya a aprobarlo. Para eso también tenemos esos ciclos de aprobación de los que estábamos hablando. Es importante detectar dentro de la propia gestión de usuarios cuáles son esos usuarios que pueden acceder a los datos maestros. Son datos sensibles, son datos importantes y vamos a controlar esos accesos. Los usuarios que deban acceder a estos datos tendrán acceso, pero sí vamos a controlar que no se hagan accesos indebidos. Dicho todo esto, vamos a tener entonces que configurar dentro de SAP o de cualquier otro RP una serie de buenas prácticas que al final todas ellas están alineadas con las buenas prácticas que podemos tener en otros sistemas de información. Por un lado, vamos a definir lo que son los planes de respuesta en el cliente o los planes de continuidad. Cuando tengamos un problema, debemos saber cómo actuar, cuándo, a quién se lo debemos comunicar y cómo vamos a empezar a mitigar la situación. También tenemos que... Estábamos hablando de las auditorías independientes, las auditorías realizadas por un tercero, si es posible. Y, ¿por qué no?, vamos a hablar también de lo que es la consultoría, de contactar con expertos en seguridad y en SAP y en cualquier otra materia que nos puedan aportar. Es decir, es complicado, con el avance de la tecnología, que todos los equipos de trabajo, todos los administradores de sistemas, todos los administradores de las diferentes aplicaciones estén al día de todos los sistemas y de todos los avances que se tienen. Entonces, cuando contratamos una consultoría con expertos en ciberseguridad o en ERP, nos van a aportar esa visión que ellos tienen de haber trabajado con diferentes empresas. Nos van a ayudar, nos van a aportar ideas y nos van a... Al final, nos van a orientar en cómo solventar o cómo adaptarnos lo mejor posible a estas nuevas situaciones que se nos están limitando en ese día a día. Incluso, nos van a ayudar a formarnos, porque al final siempre se va adquiriendo conocimiento en estas... en estas sesiones. Otra de las opciones que tenemos para poder... Otra de las buenas prácticas que debemos adoptar es el tema de la monitorización. O sea, nos presenta una serie de herramientas, unas herramientas que son bastante útiles para la monitorización de... de los aplicativos, pero también necesitamos monitorizar toda la infraestructura. Debemos saber en tiempo real qué ocurre en nuestro sistema. Para solventar y abordar los problemas que se nos puedan presentar lo antes posible. Si tenemos una monitorización práctica, pues muchísimo mejor. Y, por supuesto, de lo que hablábamos al principio, tener una correcta gestión de vulnerabilidades y el software perfectamente... el software actualizado a la última vez. Dentro de lo que son las buenas prácticas, pues vamos a ver algunos de los conceptos que tenemos en SAS, porque la seguridad debe extenderse sobre muchísimas capas. Entonces, hemos visto lo que puede ser una buena práctica orientada a la buena infraestructura y orientada también a lo que son los procesos en general de una empresa, pero también tenemos que entender la seguridad dentro de SAS. Y para eso tenemos que hablar de los datos de SAS. Esta, que tiene la seguridad contra el acceso a transacciones no autorizadas. Y, por tanto, estos datos pueden ser utilizados para monitorizar, analizar y auditar lo que es el sistema SAS. También tenemos la biblioteca criptográfica de SAS, para proporcionar comunicaciones de resegura entre varios componentes de los servidores, seguridad de servidores de transacciones, elementos de comunicaciones propios de SAS y el inicio de sesión único. El inicio de sesión único nos permite configurar las mismas credenciales de usuarios para acceder a varios sistemas de SAS, con lo cual nos va a agilizar ese trabajo de gestión, sobre todo de gestión de usuarios, en ese día de día. Para todas estas medidas de seguridad que hemos estado viendo, SAS nos brinda una serie de herramientas. Una serie de herramientas que nos van a ser útiles para configurar, para administrar, para monitorizar y para auditar el sistema, para llevar un control y una descripción completa. Vamos a ver así por encima algunas de las herramientas. Vamos a ver algunas de las herramientas por encima. Por un lado tenemos la herramienta de SAS que muestra en detalle todos los referentes a las transacciones críticas de SAS que nos permiten gestionar los permisos de usuarios, identificar prensas de seguridad, etc. Tenemos la herramienta igual que la herramienta de monitorización por excelencia de SAS que determina cuáles son los perfiles de usuarios que son más críticos, que proporcionan niveles de riesgo o detectados o cuáles son los accesos más críticos que se están llevando a cabo en SAS. Tenemos ahí que la herramienta de auditoría interna que nos proporciona controles de auditoría interna y de negocio y que nos identifica la información sensible de las áreas de finanza, comercial, venta y otros aspectos técnicos. También nos pueden proporcionar aspectos confidenciales de la organización que quedan registrados en la propia herramienta. Para llevar lo que es la trazabilidad de las transacciones realizadas por cada uno de los usuarios, perdón, tenemos la autoridad de la herramienta de audit-doc que también nos permiten hacer este seguimiento por procesos determinados. Y por último, tenemos una herramienta, la de GRC, que es una herramienta que no está accesible para todos los usuarios, una herramienta opcional de SAS, que nos permite, nos proporciona un conjunto de soluciones para la gestión de procesos y control de acceso a las autorizaciones. También nos ayuda con las autorías y con los análisis de integridad, que nos permiten detectar los fraudes y analizar posibles soluciones. También nos aportan diferentes tipos de reportes de riego que pueden llegar a ser muy útiles para esa gestión de la seguridad dentro de los entornos. También hay otros fabricantes que nos proporcionan otro tipo de soluciones, de herramientas de monitorización e incluso módulos para integrarlo con estas otras herramientas que nos van a aportar una monitorización. Pero sí es cierto que no es necesario escribir herramientas de terceros, sino que SAS ya de por sí nos brinda una serie de soluciones. Y dicho esto, ya he terminado el tema de las auditorías y del control dentro de SAS y le damos paso a mis compañeros de ciberseguridad para tratar lo que es el vacinado. Muchas gracias. Y Oscar, cuando quieras. Sí. Nada, muchas gracias, Rocío. A ver si puedo compartir pantalla. Dadme un segundo. Vale, entiendo que ya veis la presentación. Yo soy Oscar Atienza, responsable del Red Team. Y nada, en este bloque comentar un poco lo que hacemos desde la parte de ciberseguridad. Voy a intentar ser lo más rápido posible para dar paso también a los compañeros. Bien, en Red Team me gusta siempre hablar un poco siempre al inicio un poco enseñaros un poco lo que son las noticias y avisos de boletines de seguridad en este caso en entorno SAP. Como podéis ver, pues podemos ver si estáis suscritos a boletines del CCNC, todo de Incibe continuamente o incluso nuestros propios boletines, podéis ver incluso que cada dos por tres aparecen noticias de vulnerabilidades que afectan al entorno SAP. Al entorno SAP y a todas las partes de la arquitectura, mejor dicho, de todos los componentes que conforman SAP. Por ejemplo, aquí podéis ver en el servicio de alerta temprana de socios que tenemos una reciente, una alerta temprana de seguridad de hace apenas un mes que afectaba a SAP Netweaver, HANA Database, etc. y estos de hace menos de un mes. Entonces, noticias de este estilo, alertas, boletines de seguridad vamos teniendo continuamente porque van apareciendo vulnerabilidades constantemente. Después, evidentemente, tenemos noticias como esta central de aquí que son ataques hasta incluso a empresas con SAP que lo que hacen es filtrar información y afectar a otros sistemas de la propia organización críticos para la organización. Bien, las vulnerabilidades en SAP pues son igual que en cualquier otra aplicación. No nos creamos que por tener SAP es distinto y lo tenemos súper seguro. No, esto afecta como en cualquier otra aplicación. Aquí podéis ver las típicas vulnerabilidades que seguro que os suenan como son cross-site scripting, SQL Injection, Buffer Overflow, Code Injection, etcétera, etcétera, del OAS Top 10. Esto significa que afecta también cualquier vulnerabilidad normal y conocida que ya conocéis pues afecta también a los entornos SAP. De estas vulnerabilidades pues van apareciendo todos los años. Aquí a la izquierda podéis ver las vulnerabilidades que se catalogan. Si no lo conocéis como matrículas, al final una vulnerabilidad cuando sale se le asignó una matrícula que es el CV que es la vulnerabilidad común de exposición es un poco la matrícula y el año en el que está el 2020, 2010 y el número de ese año. Veis que va creciendo también el número. Nos vamos acercando al 2000 la CV 2023 el número que veis a la derecha pues cada vez es más grande. Esto significa que cada vez hay más ojos que están mirando las aplicaciones para buscarle las cosquillas. Al final los factores de amenazas lo que hacen es que tienen equipos cada vez más grandes sus infraestructuras sus equipos finalmente al final trabajan como organizaciones criminales tienen más ingresos del cibercrimen y por tanto pues pueden buscar más vulnerabilidades y por tanto aparecen más vulnerabilidades día a día. Estas que he puesto en negrita aquí a la izquierda perdón algunas del 2010 2020 2022 2023 son críticas ¿vale? Y todavía se siguen explotando desde el 2010 entonces significa que todavía hay hay despliegues de SAP muy antiguos que no se han actualizado y siguen ahí porque funcionan pero están súper superexpuestos. Bien de estas vulnerabilidades que os he comentado pues hay una serie de vulnerabilidades que son críticas y que son activas que están siendo activamente explotadas ¿vale? Como estas que os he puesto aquí por citar algunas la del 2010 a vuestra derecha del 2020 y del 2022 estas tres por ejemplo son críticas son críticas y además son de remote code execution ¿qué significa esto? Que un atacante de forma remota puede tomar el control del servidor que tome el control del servidor significa que está ya dentro de nuestra organización o por lo menos dentro de de lo que es el servidor SAP ¿vale? Desde aquí el control se lo puede llevar a un command and control y tener desde ahí exfiltrar información y después casos de grupos como conocemos exfiltran información doble extorsión y después meten ransom ¿vale? Todas estas vulnerabilidades que veis aquí aquí abajo lo podéis ver la del 2020 la 62.87 la 62.07 la 23.80 etcétera etcétera aplicados en GitHub es decir cualquiera de vosotros podéis cogeros ir al GitHub descargar el exploit y si encontráis una esta pues evidentemente se puede explotar es decir así de fácil es el poder explotar estos sistemas hoy en día ¿vale? porque van saliendo vulnerabilidades día a día y además algunas de ellas afectan a distintos componentes como hemos comentado anteriormente y son críticas después de las vulnerabilidades tenemos las propias configuraciones en SAP en SAP cuando configuramos SAP pues nos encontramos en muchas auditorías que hay portales de administración que están expuestos sin estar detrás de una VPN sin estar detrás de filtrados por IP etcétera etcétera no están securizados están publicados y después se pueden se pueden explotar de diversas formas como hemos comentado a través de algún exploit o una mala configuración etcétera etcétera como podemos ver aquí pues aparte de los portales administrativos expuestos pues listas de control ACL mal configuradas usuarios y contraseñas por defecto esto en algunas auditorías que hemos realizado nos lo hemos encontrado ¿vale? sabéis que SAP tiene por defecto algunos usuarios unos cuantos usuarios por defecto y entonces al no estar bien configurados se los han dejado y esto ha permitido pues acceder ¿no? entonces siempre hay malos errores en las configuraciones de SAP ¿no? o aplicaciones mal configuradas tipo listado de directorio ¿no? se dejan un listado de directorios en el cual permite a través de ahí llegar a otros sitios y a partir de ahí llegar a otro sitio ¿no? esto al final es información que le das a un atacante y después pues vulnerabilidades de SAP que no están parcheadas ¿vale? esto esto sí que es bastante común el verlo bien desde Red Team desde el equipo Red Team ¿cómo os podemos ayudar? pues os podemos ayudar con distintos tipos de auditorías auditorías de hacking ético de caja gris caja blanca y caja negra caja gris es que nos dais las URLs y desde fuera sin un usuario ni contraseña las intentamos buscar las cosquillas buscamos el máximo número de vulnerabilidades igual que ahí intentaría hacer un atacante después en caja blanca aquí es ya dentro de la aplicación qué posibles vulnerabilidades pueden haber es decir imaginaros que hay una subida de ficheros pero es que a través de la subida de ficheros un insider resulta que puede colar una shell una reverse shell y tomar el control del propio servidor y después caja negra pues caja negra es que sin nada de información simplemente nos podéis dar la información de la organización el nombre de la organización y a partir de ahí lo que hacemos es ver todo lo que hay expuesto y ver el camino directo hacia 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 el objetivo que en ese caso sería sería SAP entonces sería ahí un poco una labor más de búsqueda de información y de ataque entonces como veis son son tipos de auditorías ofensivas igual que haría un atacante evidentemente nosotros lo que hacemos después es daros un informe con las recomendaciones de seguridad en los distintos tipos de auditorías para asegurar que la que vuestra seguridad de la aplicación es correcta y al final pues esto sirve también un poco para para estar más seguros de cara o frente a un posible ataque externo con esto termino muchas gracias y nada doy paso a mi compañero Alberto Ballestín muchas gracias hola muy buenas gracias Oscar por la introducción como comentaba antes mi compañero Rafa soy el responsable del equipo de soluciones de seguridad en el que principalmente nos ayudamos a proteger a las empresas de diferente tamaño envergadura empresa privada empresa pública al final pues para mejorar la seguridad con diferentes soluciones adaptándolas al negocio de cada uno vale como vamos a hablar de cómo proteger el entorno SAP lo primero es conocer cuáles son los principales riesgos de la compañía vale recién bueno hace unos meses una consultora BIFOR alemana realizó un estudio en el que observó que los puntos principalmente de mejora que se veían en las organizaciones que disponían de sistemas RP de sistemas SAP era pues relacionados con el uso y la configuración de estos como también ha comentado mi compañera Rocío vale mediante una monitorización continua podríamos tener un nivel de seguridad evitando así que la gran mayoría de los ataques comunes vale que también se ve como ha comentado mi compañero Oscar al final el mismo ataque que puede realizar un atacante pues nosotros desde el equipo de Red Team podemos replicar ese actuar como podría actuar un actor malicioso y verificar antes de que un atacante pues acceda a nuestro sistema pues verificar cuánto de seguros estamos nosotros vale que podemos hacer mediante para tratar de solventar esta parte no pues realizar una administración correcta de los usuarios de autorización realizar una configuración correcta de las de las contraseñas revisar los usuarios críticos del sistema y aplicar aquí una granularidad de los accesos los roles y los permisos es decir no dar máximos roles a los usuarios sino establecer la ley del mínimo privilegio otorgando a los usuarios pues únicamente el rol necesario para el acceso al sistema es decir no le vamos a dar a un usuario un privilegio de admin cuando únicamente pues tiene que tener acceso de lectura a ciertos controles de la plataforma esto es tanto equiparable para todos los sistemas de TI como para cualquier sistema del entorno SAG también un proceso de autorización es decir tienes que entrar a un sistema crítico de la organización pues puedes aplicar una vali que por ejemplo el responsable de ese producto pues tenga que aplicar esa autorización para acceder a ese sistema también realizar pruebas de desarrollo y pruebas de lanzamiento también es importante tener un control en el desarrollo de los sistemas y establecer guías de desarrollo y programación como pueden ser pues guías de hardening es decir guías de bastionado y así conseguiríamos pues evitar que los sistemas puedan ser vulnerables puedan ser que haya puertos abiertos puedan ser que haya pues puertas abiertas para que un pues un tercero pues acceda a nuestros sistemas o pueda explotar cualquier vulnerabilidad ¿vale? SAP ¿cómo forma parte del proceso SAP en nuestra empresa ¿no? pues digamos que en una empresa pues hay muchos procesos de diferente índole y diferente envergadura como sistemas OT sistemas IoT sistemas DTI tenemos el ecosistema de toda la organización tenemos la parte de clientes tenemos empleados ¿vale? y todo eso debe formar parte de un gobierno unas políticas unas normativas y un compliance que esto pues desde la parte de cumplimiento pues lo llevamos a cabo desde nuestra organización de Social News y hay que revisar todos estos procesos para darle forma ¿no? dentro de IoT pues tenemos sistemas de control industrial asesores de temperatura sistemas de presión cámaras escáner sistemas embebidos y todo al final pues el motor digamos que es motor SAP pero forma parte de diferentes engranajes diferentes piezas como pueden ser los sistemas las comunicaciones los puestos de trabajo y al final para hacer un sistema pues necesitas un equipo necesitas unas personas unos clientes y todo debe tener su proceso todo tiene que tener su securización y y y y desde desde nuestros servicios gestionados también desde los proyectos que realizamos nuestra empresa como como partner a estos a nuestros clientes pues ayudamos pues a mejorar y dijéramos que la seguridad no es algo que dijéramos hoy tengo una auditoría pues soy seguro y ya no tengo que ya dijéramos que puedo estar pues correctamente protegido sino que es algo que trabajamos con nuestros clientes que se requiere de una evolución continua se requiere de unos planes de trabajo de unos unos planes directores de seguridad para aumentar esta evolución y siempre estar en constante constante proceso de mejora porque es algo que si no pues cualquier atacante pues tarde o temprano pues nuestra empresa podrá ser vulnerada podrá ser todos habréis visto alguna vez en vuestra organización pues ataques de phishing ataques de pues a que la empresa X en España o en otro país ha sufrido un ataque de ransomware pues tenemos que conseguir pues mejorar toda esta seguridad en nuestras nuestras organizaciones para evitar pues estas fallas de seguridad vale y como como lo integramos esto internamente en el servicio de seguridad vale pues dijéramos nosotros en nuestra organización vale pues tratamos de proteger entre gran parte pues es como vemos aquí en la parte izquierda la parte de de SAP vale pero esto no es un entorno aislado sino que en SAP pues se maneja información la cual debemos debemos tratar de debemos tratar de protegerla vale para ello que trabajamos pues para evitar la fuga de información vale trabajamos con soluciones de 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 lo que se trata es de evitar que por ejemplo pues desde un empleado que pueda estar no satisfecho con la compañía denominado pues pues es denominado como insider y pueda filtrar información de la compañía hacia hacia el exterior hacia la competencia pues tratamos de con herramientas de protección de la información pues proteger esto esta parte luego con el hay un módulo bueno hay unas herramientas que son de de IRM que se utilizan pues para controlar los derechos es decir yo comparto la información con un tercero con un proveedor o con ya sea pues por ejemplo el cliente A proteger comparte la información con nosotros o con otro proveedor trabajando en un mismo proyecto pues ese proyecto si termina pues se le pueden quitar los derechos de acceso entonces aquí como ha comentado mi compañero Oscar si nosotros tenemos internamente la formación protegida y solo de acceso interno si un atacante accede a nuestra organización y mediante pues un ransomware te cifra la información y la doble extorsión es que te la roban y luego la publican pues esa información que publicaran pues no podría ser accesible por un atacante ni por nadie porque sería nuestra y no tendría un tercero pues acceso a esa información ¿vale? luego también importante las copias de seguridad hacer pues backups de la información ¿vale? luego dentro de la parte de protección de información ahí trabajamos con diferentes fabricantes que proporcionan soluciones conectadas al entorno de SAP por ejemplo pues todos los ficheros que se suben a la plataforma de SAP pues se les puede realizar un análisis y entonces cuando se suban a la plataforma de SAP pues estarían limpios de cualquier amenaza ¿vale? también trabajamos con diferentes servicios de cloud Azure AWS cualquier otro aparte de identidad de acceso que hemos comentado anteriormente de otorgar doble factor de autenticación aplicar un control de identidad y accesos a la compañía pues es muy importante hoy en día si solo tenemos un acceso y la contraseña pues cualquiera o sea cualquiera no cualquiera sino que un atacante pues mediante acciones de fuerza bruta utilizando diccionarios pues podría acceder a la organización nosotros desde nuestro nuestro servicio de respuesta ante incidentes del shock pues vemos continuamente amenazas en clientes pues se ha probado el acceso desde China desde Rusia desde Nigeria se han detectado accesos y compromisos en cuentas pues entonces aplicando pues estos controles de acceso pues tratamos de evitar cualquier compromiso por el sistema de SAP o cualquier sistema de la organización también importante pues realizar protección en el correo de navegación y también la parte de protección en los dispositivos de usuario y servidores vale trabajamos con diferentes fabricantes de soluciones de seguridad de antivirus y también para dispositivos móviles vale luego ya desde toda esta información la conectamos mediante a nuestro SIEM en el SIEM es un recolector de logs que mediante los casos de uso que generamos es decir pues un usuario que ha recibido un phishing luego se ha detectado un acceso luego de aquí por ejemplo se ha visto un movimiento hacia sistemas de SAP y puede luego pues haber sacado información pues aquí al recolectar toda esa información de fuentes diferentes que al final necesitamos que se hablen conjuntamente pues es lo que aportamos desde nuestro centro de respuesta de seguridad para detectar cualquier posible amenaza y tratar pues de mejorar la seguridad de las organizaciones vale también en la parte de redes pues es es importante tener controlado el entorno SAP no o sea si no es necesario pues no publicarlo y en el caso que es necesario pues podemos disponer de un Firewall pues para para controlar los accesos es decir controlar pues solo se hace desde la red de la organización solo se hace desde la red del cliente o incluso aplicar un WAF que es un web que es un Firewall para controlar y evitar que pues eso cualquier atacante pues podría realizar una SQL Injection como ha comentado mi compañero Oscar explotar cualquier vulnerabilidad web y pues tratar de vulnerar el sistema con esos TVs que ha explicado mi compañero vale y ¿qué claves de éxito tenemos? o sea desde la organización realizamos diferentes proyectos de seguridad y entonces nosotros enfocamos que un éxito de un proyecto se debe a que somos un partner con alto conocimiento de cibersegura y tecnología empezamos con los proyectos con un alcance realista con unos casos de uso principales y que luego continuamos con una evolución y un servicio gestionado para acompañar al cliente a gestionar esas herramientas que al final pues vemos que es necesario pues nosotros que tenemos el expertise pues poder ayudar al cliente para que lo pueda aprovechar esta parte de talento que se ve actualmente en el mercado pues tratamos nosotros de aportar esa parte a los clientes vale tenemos una colaboración interintegrada aunque seamos nosotros el equipo del cliente y buscamos pues soluciones sencillas y flexibles ya sean pues adaptados nuestros clientes si están en un primae si están en la nube vale y buscamos pues siempre la facilidad y aprendizaje para el cliente para operar y gestionarla vale y como podemos ayudarte desde nuestra organización desde el equipo de Blue Team de soluciones de seguridad pues principalmente los proyectos de autenticación centralizada para todas las plataformas proyectos para evitar la fuga de formación proyectos de gestión de identidades proyectos de gestión de identidad y permisos también ayudamos con el hardware en el sistema de operativo ya sea Linux Windows o cualquier herramienta también protección para los equipos herramientas de análisis de subida de ficheros para la implementación de securización y autenticación para SAP y también pues todo ello envuelto con los servicios de SOC de nuestro centro de seguridad vale esto sería todo muchas gracias doy paso a mi compañero Ricardo para que pueda continuar con la presentación pues nada como comentaba soy consultor del módulo de visión de SAP y os voy a comentar un poco una herramienta específica de seguridad que he diseñado SAP que se llama un SIEM vale las transparencias anteriores de nuestros compañeros habréis visto por ahí dentro del esquema de elementos de seguridad un SIEM que es el QRader vale y ha desarrollado un SIEM propio vale con las características que iré detallando a lo largo de la presentación vale aquí bueno primero presentar unos datos que bueno que podemos encontrar en cualquier bloc de seguridad los típicos de cuántos incidentes han producido de pérdida de información dicen que durante el año 2022 se produjo unos 4.100 incidentes con divulgación de información sobre el dato de 22.000 millones de registros bueno eso supongo que nadie lo sabe y no es tan importante la cantidad de datos que se divulgan sino la calidad de los datos que se divulgan es decir en SAP que alguien me publique la tabla de DeLog no me preocupo mucho pero si alguien accede a la tabla de contabilidad como la DOCA puede ser un problema para la organización vale y en cuanto a las vulnerabilidades bueno este mes ya hemos publicado un boletín con una vulnerabilidad con una criticidad de 9.8 y justamente en la herramienta de criptografía de SAP o sea es una vulnerabilidad crítica que encima engloba a todos los productos que tiene un kernel en SAP vale pero bueno dicen que de enero a julio de este año se han publicado de menos 2.700 vulnerabilidades con una criticidad de 9 vale no solo en SAP es decir en todos los productos informáticos vale y y se han detectado 14 nuevos grupos de ransomware el ransomware es un ataque realmente disruptivo o sea realmente cuando alguien te ataca con ransomware te vas a enterar pero una una pérdida y un flujo de información no deseada hacia el exterior puede pasar inadvertida en una organización incluso semanas meses o directamente no darse cuenta o cuando se dan cuenta es cuando ya está hecho el daño vale esto lo podrán explicar más mis compañeros de seguridad pero bueno básicamente un SIEM es una herramienta que se encarga de recopilar información de diversas fuentes vale como puede ser los logs de los sistemas los logs de los firewall proxys cualquier elemento que pueda proporcionar información del sistema vale en base a esta información se hacen tareas de proceso y normalización para tratar ese dato y en base a esos datos que se recopilan se puede buscar una correlación y con esa correlación intentar detectar algún patrón de ataque o una posible amenaza vale una vez que se genera ese se activa ese patrón o de esa amenaza un SIEM puede lanzar una alerta una alerta puede ser retigida a los equipos del SOC y la gente del SOC intentar mitigar el ataque por ejemplo se ha detectado un ataque de nación de servicio o un intento masivo de intentar entrar en una cuenta privilegiada y lo comentaba y el último paso siempre es buscar una respuesta a una mitigación vale a veces detectar el problema en el momento que se está produciendo es mucho más fácil después analizar quién cómo y cómo se ha realizado el ataque un ataque que se haya realizado hace semanas aunque tengamos los del sistema claro el análisis de qué ha ocurrido y cuál va a ser el impacto ya llegamos un poco tarde vale importante destacar que bueno SAP tiene su propio SIEM y como hemos visto que hay un SIEM de terceros que es el del IBM QRadar los SIEM pueden interactuar entre ellos y el SAP ETD por ejemplo puede pasar esta información de eventos a un otro SIEM que su ámbito es diferente al de SAP el SIEM de SAP está más orientado a los productos de SAP mientras que un SIEM genérico está más enfocado a la infraestructura tiene una visión más general de la infraestructura vale y bueno un dato interesante es que siempre hablamos de los Insiders pero dicen que el 95% de los ataques o de pérdidas o flujos de información se produce por equipo por gente que está dentro de la organización vale como ya he explicado el SAP ETD es otro SIEM vale es un SIEM que se enfoca directamente en monitorizar a nivel de capa de aplicación de la infraestructura del ecosistema de SAP entonces ¿con qué alimentamos un ETD? pues con la información de log y eventos que produzan cualquiera de nuestros sistemas SAP vale como pueden ser los logs de acceso de acceso de lectura a tablas los logs de acceso a las aplicaciones cualquier cambio que se produzca a nivel de usuario podemos tener activada la auditoría en SAP alimentarnos de datos de auditoría de SAP vale incluso podemos alimentarnos de auditoría de logs por ejemplo de las bases de datos de los firewalls vale en principio entran un poco entre capa de aplicación y un poco de infraestructura vale y que podemos y como y bueno y cuál es la función del ETD en este caso pues es un elemento central donde podemos tener todo nuestro ecosistema de SAP tanto en Premise como en cloud aportando la información vale la funcionalidad del SAP a nivel básico es la misma que un SIEM normal solo que como he comentado nos centramos en buscar patrones de ataque o brechas de seguridad que se produzcan en nuestro sistema SAP y nos ayuda tener la información de logs y eventos que SAP está continuamente generando vale entonces toda esa información se almacena en una base de datos que gana con lo cual tenemos un punto central donde recogemos toda la información sensible de seguridad vale de todos nuestros sistemas y nos vendrá muy útil para tareas posteriores de análisis forense vale SAP ha publicado tiene dos dos herramientas SAP de una on-premise que puedes tener tú instalada en tu propia organización dentro de tu organización o también tiene la opción de tener SAP en un cloud en el cual es una aplicación que se desplica en los servicios de cloud de SAP y la gestión se hace desde el cloud la diferencia tiene una diferencia de licencing y una es por uso y otra va por licencias que por usuario pero básicamente la funcionalidad es la misma en los dos casos bueno hablamos un poco de los temas de los elementos típicos de seguridad que ya han comentado nuestros compañeros que al final siempre se engloban en los básicos es decir en la creación y la definición de los roles es decir cómo se crean los usuarios y los grupos cómo se asignan los usuarios y los grupos cómo se definen los roles y el tema de los roles en SAP sobre todo cuando pasamos a un entorno como el S4HANA por ejemplo hay una explosión de roles con lo cual cada vez es más difícil compartimentar que queremos tener controlado porque al final tenemos muchos roles que se definen para muchos puestos de trabajo y cuando se asigna ese rol o esos roles a un usuario nunca acabamos de tener claro si ese usuario va a tener el mínimo privilegio para operar que es lo que se debería o lo que se persigue ¿vale? SAP ya tiene una herramienta para la creación y gestión de usuarios que es el SAP GRC ¿vale? pero si no están las herramientas de toda la vida las transacciones típicas en SAP ¿vale? desde la S1 el otro tema interesante en la seguridad en SAP es la autenticación es decir podemos definir el tipo de autenticación si es usuario o contraseña podemos poner más de más de un elemento de autenticación ¿vale? una doble autenticación podemos configurar que la autenticación por certificado que vaya contra un single side-on y por ejemplo en los entornos de SAP ahora mismo que tenemos elementos en on-premise y elementos en el cloud con el cual un usuario tiene que estar autenticándose en diferentes productos de SAP se hacía necesaria tener un single side-on con lo cual ya tenemos un punto central de autenticación ¿vale? eso al final simplifica lo que son los accesos pero claro al final lo que tenemos son usuarios que van a estar accediendo diferentes productos de SAP ¿vale? tanto en premise como en la red y también claro tenemos siempre el problema de a qué permisos tenemos que conceder qué roles vamos a conceder a un usuario ¿saben qué nos ayuda? ya SAP tiene una gran cantidad de elementos de registro de eventos ¿vale? de auditoría que pueden ser utilizados para rastrear una posible amenaza pero bueno cuando tienes el log cuando tienes los elementos de log pero se produce un ataque y tienes pues que ir hacia atrás a revisar todos los logs para ver cómo se ha producido quién ha realizado el ataque o qué ha hecho en tu sistema eso se hace realmente complicado cuando pasa un incidente y pasa un periodo de tiempo ¿vale? pero bueno es importante saber que SAP ya te ofrece toda esa información lo importante de aquí es cómo vamos a tratar esa información ¿vale? el control de cambios y versiones nos comentaban de bueno hay que tener siempre un control de tener el SAP actualizado ¿se actualiza bien aplicando support package o aplicando notas? en el caso de las notas se publican notas de seguridad nosotros por ejemplo en el boletín que enviamos todos los meses a los clientes vamos indicando de oye mira ha salido tal nota en SAP relacionada con una vulnerabilidad de criticidad X y hay que aplicar un conjunto de cambios ¿vale? entonces es importante tener un control también del cambio también por ejemplo también se van haciendo desarrollos en SAP y los desarrollos propios también pueden tener vulnerabilidades hay que tener también un control del cambio también entonces ¿dónde encajaría SAP TD? a ver para mí SAP TD encajaría en un elemento que nos permite validar cómo de bien está definida nuestra política de seguridad es decir estamos seguros que todos los usuarios están haciendo tienen los permisos mínimos para operar estamos seguros que los usuarios están haciendo su trabajo es decir que no tenemos un usuario que está intentando acceder a elementos o activos críticos dentro de la organización que posiblemente por permisos pueda pero no debiera ¿vale? y sobre todo lo importante en SAP TD que como es un sistema que estamos utilizando en tiempo real nos permite detectar una amenaza cuando se está produciendo entonces ¿cómo ¿cómo sería SAP TD? por ejemplo SAP TD podemos tener un patrón que o bien por ejemplo podemos determinar que no queremos que todos los usuarios puedan acceder a determinadas tablas o si algún usuario fuera de un enlistado accede a determinadas tablas o determinadas transacciones de negocio se me informe ¿vale? SAP TD nos lo permitiría porque tiene patrones para detectar esas situaciones tiene muchos más patrones pero por ejemplo tablas críticas que quiero tener un control de quién está accediendo y sobre todo si están accediendo personas o usuarios que no debieran hacerlo yo quiero saber como quiero saber quién cómo y cuándo se ha producido ese acceso ¿vale? por lo tanto el SAP TD es un elemento que está por encima y lo que nos permite es fortalecer o asegurar que nuestras políticas se están cumpliendo ¿vale? ¿qué son los patrones? bueno al final SAP TD lo que hace es recoge la información la analiza intenta ajustar esa información a unos patrones ¿vale? esos patrones se categorizan con diferentes niveles de importancia desde mínimo que puede ser una gradación de información a muy crítico ¿vale? muy alto que sería por ejemplo un acceso indebido a una tabla o una ejecución de unas transacciones de negocio que no debieran ser ejecutadas por determinado personal ¿vale? SAP TD va liberando cada cierto tiempo nuevos patrones cada vez hay más patrones diferentes desde los accesos intentos de descarga de información intentos de conexión entre sistemas fuera de lo normal intentos de cambios de de configuración del sistema SAP ¿vale? y para haceros una idea actualmente SAP tiene estándar publicados estos patrones es decir que yo puedo activar estos patrones en mi en mi ETD para controlar cualquiera de estos cambios ¿vale? por ejemplo el patrones tiene un patrón específico para ver si alguien ha cambiado un rol de DHR puede tener un patrón específico para ver si algún usuario se está descargando más datos de los que son normales es decir la típica de un usuario que va por la S16 se va a la doca y empieza a descargarse datos o sea en el momento que se está descargando datos y yo recibo ese evento yo automáticamente me da tiempo a ver qué usuario desde qué terminal está descargando esos datos y sobre esa tabla ¿vale? me permitiría actuar inmediatamente cuando se está produciendo la incidencia ¿vale? hay muchos patrones pero lo importante de esa PTD no solo es que tengamos unos patrones que nos va a liberar SAP sino que nos da también la posibilidad de crear nuestros propios patrones ¿vale? por ejemplo nosotros creamos aquí uno de prueba que es la de un escenario de pagos sospechos es decir que un usuario vaya entrando por determinadas transacciones de negocio por ejemplo que vaya haciendo cambios en las cuentas en las cuentas bancarias de los proveedores y realice un pago y haga todas esas acciones en el mismo día es decir puede ser una secuencia lícita pero que lo haga determinado usuario que lo que haga determinado usuario no que lo haga los usuarios que no sean los que nosotros tenemos controlados que deben realizar la acción a mí me daría dispararía la sospecha de quién está realizando esto y por qué ¿vale? la pantalla esta es la pantalla inicial de SAP TD como veis también tiene no solo tiene las pantallas típicas de ver los patrones de creación de listas también tiene la de las notas de seguridad es decir SAP TD también cuando tienes conectados los sistemas también va validando si las notas de seguridad que ha publicado SAP las estáis cumpliendo ¿vale? no solo te va informar sobre las acciones que se están realizando en su sistema y si tu sistema está suficientemente actualizado en términos de seguridad ¿vale? tiene también temas de aprendizaje de logs realmente es un entorno bastante complejo bueno básicamente la pantalla la pantalla principal o las primeras pantallas es donde se definen los patrones ¿vale? entonces en la pantalla principal del Forensic Lab él te va a decir cada sistema cuáles son los eventos que se están produciendo y a partir de eso es fácil construir un patrón ¿vale? la de por ejemplo tablas a las que acceso a tablas si pones un listado de tablas de cualquiera usuario que hacía estas tablas enviando una alerta ¿vale? no tiene por qué ser una alerta crítica bueno quiero saber quién accede a estas tablas por curiosidad ¿vale? como SAP como os estaba contando SAP ETD es una herramienta central donde todos los elementos de la infraestructura todos del ecosistema de SAP van a estar enviándole eventos ¿vale? entonces yo puedo ver los eventos que se me están registrando en el ETD si algún evento quiero que veo que no se está registrando puedo ir configurarlo en el sistema de origen y publicarlos al ETD ¿vale? Patrones en todos los ETDs vas a tener cientos bueno cientos de patrones pero decenas de etapas de patrones que tú vas a poder ir ampliando por ejemplo en nuestro ETD tienen los estándares de SAP y algunos que vamos creando nosotros ¿vale? porque queremos analizar un patrón específico de ataque o una posible amenaza en el ETD tenemos la típica pantalla de monitoreación donde podemos ver en tiempo real las alertas que se nos están disparando ¿vale? y los sistemas que tenemos analizados y las alertas por sistema ¿vale? si viéramos un aumento alto de alertas a un sistema en particular podemos sospechar de que se está produciendo una situación anábala o un posible ataque ¿vale? como os comentaba SAP no solo SAPTT no solo analiza información que va recibiendo sino también analiza el estado de seguridad de cada uno de los sistemas es decir si se ha publicado una nota específica para una release en particular de SAP y esa release la tenemos nos va a indicar oye mira esta nota deberías aplicarla igual no es aplicable pero si basándose en la información que obtiene de SAP del sistema SAP puede decirte si esa nota puede ser nueva interesante para ti ¿vale? tienes un panel gráfico de las alertas que se están produciendo con el cual puedes saber cuál es la amenaza que se ha disparado y puedes ver quién está disparando esa amenaza además eso lo puedes ver en tiempo real ¿vale? en tiempo real casi real porque mientras que se reciben los logs que se reciben por jobs no es un tiempo real pero vamos en cuestión de dos minutos minuto y medio dos minutos si se produce una alerta lo vas a ver aquí ¿vale? y tú puedes ir y además puedes trasear puedes sacar el listado de las alertas que se están produciendo en tu sistema ¿vale? bueno en resumen es un 100 más solo que está enfocado a productos de SAP tanto los on-premise como los del cloud y es interesante los del cloud porque ahora SAP está explotando todo su ecosistema y está liberando una gran cantidad de aplicaciones que están en el cloud y que tienen que hablar con nuestros backend ¿vale? entonces es interesante ya es una herramienta interesante para tener un control un poco el control de la información y lo que se está haciendo en todo nuestro ecosistema bueno eso es suficiente nada dar las gracias a todos los asistentes y como habéis visto aquí estamos estamos compañeros de diferentes de diferentes áreas de diferentes estructuras con diferentes conocimientos de SAP de GRC de seguridad que al final esto no son piezas aisladas sino que son piezas que tienen que convivir todos juntas todos tienen que engranar para al final pues llevar a cabo la seguridad de las empresas SAP no es un sistema aislado la parte TI no es un sistema aislado la parte industrial tampoco y y es hay que darle de esa forma ese sentido ¿no? a los sistemas y para conseguir trabajar en una misma línea y pues con la parte de TD que ha comentado mi compañero tienes tienes la parte de SIEM que lo puedes conectar a nuestro SIEM del SOC y al final pues tener un servicio gestionado un servicio desde un partner de referencia como somos aquí la compañía y ayudamos a todos los clientes y Rafa no sé si quieres comentar Rafa no sé si quieres cerrar exacto muy bien pues nada eso agradeceros tenemos un poco deciros que como compañía tenemos lo mejor de ambos mundos del mundo SAP y del mundo de ciberseguridad tenemos equipo integrado que trabaja en este tipo de auditorías y también este tipo de implantaciones o de bastionado mejora de la seguridad o de cumplimiento normativo como habéis visto y nada nos tenéis a vuestra disposición tanto podéis contactarnos a través de la rama de SAP como a través de la rama de ciberseguridad que nosotros nada estamos siempre en contacto y cualquier duda si ahora por el chat no queréis plantearla pues tenéis nuestros correos electrónicos de acuerdo y estamos a vuestra disposición sin más muchísimas gracias que termines bien la semana y estamos en contacto gracias por asistir a nuestro webinar y como muestra de agradecimiento queremos hacerte un regalo si has oído bien una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot bajo el título Microsoft Copilot su copiloto para el trabajo puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición desde el área de comunicaciones audiovisuales soluciones documentales y de impresión aplicaciones de negocio SAP Data Center y Cloud Industria 4.0 Transformación Digital Ciberseguridad Formación Servicios Gestionados además de nuestro Contact Center con una buena combinación de todas ellas nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos y para terminar si te ha gustado este webinar te invito a que visites nuestra academia online donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!